Tenemos excelentes noticias de fechas ya confirmadas para Uncharted The Lost Legacy, es agosto 22. Estamos muy contentos porque en junio 30 vamos a lanzar un juego que se llama Crash Bandicoot, que es la trilogía que es súper interesante y que estamos distribuyendo de manera exclusiva. Finalmente me gustaría preguntarte, Lulú, ya vimos todos los lanzamientos, vimos las consolas, la gran noticia de que PlayStation VR y la consola PlayStation 4 Pro ya llegan en octubre a México. Bueno, finalmente me gustaría preguntarte, ¿hay adelantos para la PlayStation Experience que es a finales de año? No tenemos ni información para compartir, pero desde luego que si en un futuro va a pasar, ustedes van a ser los primeros en enterrarse. Muchas gracias, Lulú. Y bueno, ya lo saben, cualquier tema que tenga que ver con PlayStation, Lulú es la mera mera en México, ella nos puede dar muchos adelantos, pues bueno, ya veremos en la PlayStation Experience si realmente nos dan un pequeño adelanto de The Last of Us, uno de los videojuegos que más premios ha ganado en la historia de los videojuegos. Y bueno, digan lo que digan, yo digo que PlayStation es el ganador del E3 2017. Nos vamos a un corte y regresamos más aquí a través de Excelsior Televisión.